Aparte, yo como solo hago jazz chatting y solo hablo, hay días que no tengo nada que contar. Me sabe mal abrir directo, sí, me pasa. ¿No crees que es un poco, o sea, el hecho de que tienes tú la necesidad de llevar todo cuando realmente hay mucho jazz chatting que es abrir y dejar un poco que fluya con una conversación normal y corriente con el chat? Y al final va a acabar ocurriendo. A veces, pero también, o sea, a mí lo que me pasa es que cuando yo empecé, porque yo empecé hace cuatro meses, no sé ni meter los emoticons en el canal prácticamente, yo lo que hice cuando empecé fue meterme en los canales de jazz chatting y ver qué había. Tengo el recuerdo, pues, bueno, entrar en los cuatro o cinco primeros y me encontré una cosa que yo no quería hacer eso. Yo lo que veía era alguien en silencio, saludando del chat, contestando algo de vez en cuando así un poco medio borde, que es como, joder, si no me metes a abrir directo no lo voy a decir. El jazz chatting generalizado es, de verdad, es pésimo. O sea, entras en cada canal que dices, tío, si tú representas esta mierda, tenemos un problema. O sea, porque lo haces tan mal que me repercute a mí. No sé por qué, Argentina ha acostumbrado a su peña, a rollo Coscu Army y movidas así de gente sudando completamente del chat. O sea, rollo, leyendo el móvil. Pero leyendo el móvil para él, o sea, ni siquiera te estaba metiendo en la Converse, ¿sabes? Yo me he encontrado eso, de entrar y una chavada así, con el móvil, y la estaban viendo 1.500 personas. Yo decía, joder, ojalá. Creo que sé quién es, podemos jugar a quién es quién, ¿sabes? Ojalá no sentir la presión, ¿sabes? Porque yo cuando hablo directo, hay veces que digo, coño, ahí tengo que abrir directo. No tengo de necesidad, pero bueno, hay días que si empalmas un día que no haces, otro que no haces, pues llega el momento que dices, bueno, a ver, hay gente que está pagando al mes, ¿sabes? Entonces te metes y a mí me da como cosita, pero luego entro y veo que hay gente que está mirando el móvil y no pasa nada, y está ahí con sus 1.000, 1.500 personas. Y no tiene ningún tipo de cargo de conciencia. El día que más me impactó fue una chica que estaba haciendo directo y al parecer se le había jodido algo del ordenador. Sí. Vale, entonces estaba como preguntándole al chat, pero las preguntas eran un poco como, a ver, horda de frikis, ¿quién me arregla la gráfica, sabes? Igual le... ¿Quién es mi esclavo, claro? ¿Quién es mi sumiso? Sí, había gente que decía, bueno, puedes hacer esto, y decía, no, no, eso ya lo he hecho, ¿eh? No tienes ni idea. Y yo, pero madre mía. Ah, encima, claro, encima de no sois tan listos, putos. Sí, en plan, o sea, yo vengo aquí a que me den dinero los inadaptados, pero si ni siquiera sabéis arreglar un ordenador, no me servís para nada. Es increíble, tío. Es necesario hablar de las cosas que se hacen mal, porque siempre la gente dice la mierda esta de, no, pero es que si hablas de algo que se hace mal, lo estás visibilizando y entonces es lo que quieres. Y es en plan de, ya, tío, pero es que o hablamos de las cosas que se hacen mal, o vamos a repetirlo todos como gilipollas. Y es en plan de, es que es necesario, tío, señalar eso y decir, esto es una mierda. La primera generación de youtubers, como tardaron mucho más tiempo en monetizar esto, porque tuvieron que abrir camino. La diferencia con la segunda o tercera generación es que pillar dos millones de suscriptores le está pasando a chavales de 17 años. Yo creo que si te pilla toda la fama y todo esto, cuando ya tienes el cerebro desarrollado, cuando ya más o menos tienes formada tu ética, tu moral, sabes por dónde tirar, pues pasa lo que pasa. Pero, por ejemplo, yo lo he visto, el rollo de los piscineros, hay gente que acaba muy mal, y luego tienes a Grefg, tío, que en su día a mí me parecía muy tonto, y a día de hoy lo veo y digo, joder, este tío ha avanzado, ha sabido llegar hasta otro punto, ¿sabes? Aunque se siga equivocando en algunas cosas, o en muchas cosas no esté de acuerdo, por lo menos ves que hay una evolución, pero luego es gente que se ha quedado estancada por completo, y eso es un problema muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando tienes dinero, te ciegas, pero es que el dinero no es infinito, y la profesión de youtuber no es un trabajo de 40 años, ¿vale? Igual, oye, me equivoco porque esto acaba de empezar, pero yo creo que lo normal no es eso, que ahora hay muchos más creados de contenido, hay mucha más variedad, si lo tuyo no gusta, no solo tienen que comer porque solo hay 20, sino que habrá otro chaval más joven que tú, con la que la gente se sienta más científica y haga lo mismo, pero no saben qué pasa, están endiosados, y no se dan cuenta de que a veces los consejos, las cosas que le dices, no es algo para atacarles, es simplemente porque, coño, en la vida hay que avanzar, o sea, está muy bien tener dinero, está muy bien ser rico, está muy bien tener un Ferrari, pero lo que no está bien es que te aguanten solo los tres colegas que tienes de toda la vida, al final todas esas cosas acaban, y más cuando derrochas de la forma que derrochas, hay gente que, bueno, está viviendo vidas de jeques, y luego ves a gente como Auronplay, que dices tú, vamos a ver. Ya, tío, a mí me choca, ¿eh? A mí me sigue chocando, yo creo que es un poco por esa posición ya que han dado muchos, o sea, el ver a, yo qué sé, a Auronplay, a Alex el Capo, a el propio Ibai, ¿vale? Ahora que está en la mansión, o sea, en la mansión de G2, pero los ves, tío, y dices, puedes quemar dinero, ¿qué coño pasa, sabes? Es como, o sea, piensas, ¿qué está pasando? Claro, pero tú ves Auronplay, un tío que estaba trabajando en una imprenta, y que estuvo años ahí, y que sabe lo que es ser milurista, tienes a Ibai, que curró en la UBP, no sé si dijo lo que cobraba, pero bueno, yo lo sé. Vienen de un proceso, claro, vienen de un proceso donde ya, o sea, donde han bajado al barro, y cuando han bajado al barro, tus miras, quieras o no, ven el suelo cuando estás arriba, que es la diferencia, pero claro, si ya directamente empiezas... Si hablas de casa a tus padres a la mansión, no puedes, tío, no puedes, no puedes. La gente que tiene dinero a día de hoy no es gente que cuando ganó su primer sueldo se compró un Ferrari. El problema de esto es que tienen muy poca perspectiva, son muy inconscientes y no saben ver a la larga, y no se dan cuenta de que los contenidos que se hacen por moda, porque hay gente que podrá estar aquí 30 años más haciendo contenido en YouTube, porque saben adaptarse, pero hay gente que vive de una moda, entonces las modas cada vez duran menos. Es que ahora una moda a una semana se puede pasar. Entonces, el día que se te acabe el boom, o el día que, yo qué sé, la gente dejó de ver Fortnite, te vas a dar cuenta de que te lo has gastado todo porque te apetecía un Ferrari y te apetecía una tontería y te vas a ver que dejaste la carrera, dejaste los estudios porque te generaba pastas, ¿entiendes? Yo lo entiendo también y no tienes un plan B en la vida. Y además no has sabido posicionarte para transicionar de YouTube a, yo qué sé, a televisión. Sí, a otro lado. Sí, hay gente que vale, que lo ves. Coño, yo veo a Darío, que es mi amigo, y yo sé que el día que Darío no le dé dinero Instagram o tal, yo le veo en la tele haciendo cosas, pero luego conozco a otras personas que el día que falle YouTube, ¿qué va a pasar? Hay peña que se nota, ¿eh? ¿Te has visto en algún momento donde has estado muy mal económicamente o de cualquier otra manera en el que has llegado a plantearte el hecho de decir, bueno, sé que mis colegas viven de esto, venga, voy a full a intentarlo aprovechándome de ello o no aprovechándome, pero sí utilizando la plataforma para ello. A ver, yo realmente desde que me mudé a Madrid todo lo que he tenido son cursos precarios, o sea, bueno, el primer curro fue, bueno, lo que sabe la mitad de la gente ya, fue un curro de mierda y luego estuve en un curro comercial, que es un, pues bueno, no sé el curro de mi vida, siempre digo que mejor estar en una oficina que estar en un bar, o sea, es mucho menos duro. A ver, sí que a veces, a mí me lo dicen muchos amigos, tienes literalmente a tu lado 15 trampolines, que puedes elegir si coges uno, si coges dos, si coges cinco. En estos dos años, si hubiese querido, lo hubiese tenido muy fácil. Sí. O sea, muy, muy fácil, pero, no sé, siempre he pensado que si llegaba un punto en el que viviese redes por mi cuenta, me gustaría echar la vista atrás y decir, vale, lo tengo por mí. Yo soy muy escéptico al tema de vivir de redes porque pienso que, por un lado, te puede cambiar la cabeza mucho y, por otro lado, pienso que es algo totalmente regular y que de un mes a otro puede cambiar. Lo que decías antes de YouTube, tú puedes vivir de YouTube. Si YouTube de un día para otro decide que, en vez de monetizar X, monetizas X partido de 10, tú no puedes hacer nada. Sabes, no tienes a nadie al que acudir, no tienes a nadie que te ayude, no tienes a nadie que solucione eso, que eso en YouTube ha pasado. Hace 6, 7 años igual que ahora en 4 o 5 veces más. Entonces, para mí, pues bueno, prefiero estar en un curro si no tengo dinero de 1.100 euros de comercial que estar ganando 1.100 euros de Twitch, aunque, probablemente, día a día me haga ser mucho más fácil. Es obvio. Pero, por un lado, eso no. Y, por otro, porque tampoco, no sé, tampoco tengo la experiencia. O sea, es la primera vez que cobro, como te digo, en internet. Entonces, obviamente manejo tema de precios y demás porque yo hasta hace nada tenía una agencia y mis amigos, pues coño, de estar con ellos, que si la factura, que si me van a pagar esto, aquello. Pero, aún así, yo lo veo un poco con recelo porque creo que es muy difícil mantenerte a la larga en internet. A veces puede ser una bomba estar viviendo 5 o 6 años de internet y, de repente, enfrentarte al mundo real en el que tienes que ir a la entrevista, tienes que ir todos los días, no puedes decir hoy no me apetece hacer directo, hoy no voy a subir vídeo, sino que o vas, o vas. Entonces, aunque sea más duro, como me da más estabilidad, y creo que para mi cabeza es mejor y a la larga es mejor, pues no me veo viviendo de Twitch, o por lo menos haciendo el tipo de directos que hago. Si llega un punto en el que, oye, puedo permitirme llevarlo a otro nivel, tener un set, hacer una especie de programa, son cosas que ya me llaman más la atención, pero creo que de esta forma no porque ni creo que va a hacer directos todos los días, ni creo que pueda entrar en los días que estoy mal y fingir que estoy bien. Entonces, bueno, prefiero estar mal trabajando comercial, ¿sabes? ¿Y tu familia, todo ese progreso, cómo lo han entendido? O sea, ¿lo han entendido? ¿Te han apoyado? ¿Han sido reticentes a ello? A ver, mis padres no, nunca han tenido idea de lo que hacía en internet y cuando usaba Twitter, nunca han sabido cuál era mi cuenta, también porque, bueno, no es tan dable. Y ahora mismo, pues bueno, saben que soy autónomo, que gano X pasta al mes de una plataforma de vídeo y no saben mucho más. la primera noticia que tuvieron de mí de redes fue cuando, bueno, el tema de mi curro que salió hasta en la tele, ¿sabes? Entonces, me llegó un mensaje de mi madre diciendo que es esto, ¿vale? Pero también, bueno, como dicen por el chat, es que claro, las redes sociales en las que yo he tenido algún tipo de peso no generan dinero. Entonces, claro, nunca hubo ese debate de explicarle a tu madre, oye, vivo de subir vídeos en internet o vivo de subir fotos Instagram, ¿sabes? Entonces, menos alguna cosa, que yo que sé, igual me llega un móvil a casa y mi madre le decía, no entiendo muy bien, te hagas por tres tweets, mamá, y dice, bueno, no sé por qué, pero vaya, lo han ido entendiendo y luego cuando abrí la agencia, pues bueno, se lo expliqué como buenamente pude, pero una persona que usa Facebook y WhatsApp y da gracias, es muy difícil explicarle lo que es un influencer, lo que es el marketing digital, es complicado. Entonces, bueno, tampoco hubo nunca la lucha, hubo, pues bueno, la típica situación de con 18 años, decirle a tus padres que te vas a Madrid, ¿con quién vas? A conocer a los amigos de internet y te dicen, pues bueno. Pero bueno, nunca han sido muy restrictivos, nunca han sido muy restrictivos, porque como yo siempre, no sé, como siempre he sido responsable, o por lo menos les he hecho ver que lo soy, aunque luego todos la liemos. Han tenido confianza en mí porque piensan, no sé si porque es verdad o porque es una ilusión para ellos, que soy una persona que tiene dos dedos de frente. Entonces, bueno, nunca me he encontrado un obstáculo y me he encontrado, no he tenido el apoyo de seguir haciendo esto porque no saben lo que es, pero tampoco he tenido el freno. Pero hace confianza, claro, hace confianza en, o sea, como sabiendo que en plan ellos van a estar ahí. Claro, no hay implicación porque no hay conocimiento, por ello a lo mejor no hay charlas de, oye, esto creo que no, o oye, esto creo que sí, pero es en plan de, tío, sabemos la persona que eres y dónde te metes, que te salga bien. Cuando abrí la agencia, cuando abrí la agencia, por ejemplo, me dije, es para saber, nosotros no entendemos de qué va, pero oye, esperemos que te vaya bien y ya cuando han visto que la ha vendido, que ha sacado dinero, pues dicen, joder, sigo sin entenderlo, pero dicen, confiamos en ti y en que tienes titreros para hacer las cosas, te ha salido bien, pues coño, como te ha salido bien, tío, pues seguimos confiando en ti, es lo que hay. Entonces, nunca he tenido freno por ese lado, también es lo que digo, al no ganar dinero no es algo que te cambie la vida por completo, te cambia la mente, pero no cambia las cosas que puedes comprar, tu forma de vivir en sentido económico, entonces bueno, es fácil de digerir. Pero entiendo que sueles pensar también en el futuro. Sí, es una cosa que me da mucha ansiedad, me da mucha ansiedad porque esto ya no es buscarte tu camino y estar 40 años y tener una jubilación, entonces te ves como, te ves entre que sientes que tu generación, por un lado, nunca va a tener esa seguridad de tal y también sientes que eres la generación de no aferrarte a algo y morir así, ¿sabes? Yo no me veo diciendo quiero ser médico y muriendo médico, ¿sabes? Me veo diciendo quiero ser streamer, quiero tener una agencia, quiero ser cámara, quiero ser guionista, o sea, entiendo que cada X tiempo tendré mis metas, entonces por un lado está guay porque siento que si me lo monto bien y siendo un poco listo y sabiendo moverme, puedo acabar mi vida habiendo hecho muchas cosas que me gustan pero también tienes la ansiedad de decir uff, ¿qué pasa? Entiendo que es un poco mi historia no va a ser una novela sino que va a ser un compendio de cuentos breves. Sí, como si fuese un libro de relatos, o unas miniseries que son, entonces claro, eso mola porque dices tú, joder, qué guay, o sea, porque yo tengo la oportunidad, digo, joder, empecé una carrera, luego hice otra cosa, he currado de un curro cualificado, luego he currado de un no cualificado, ahora estoy, entre comillas, currando de un trabajo nuevo que es ser creador de contenido, he tenido una empresa, qué guay que me haya podido permitir dentro de, bueno, de mis límites hacer estas cosas y qué guay que pueda ahora mismo tener 26 años y decir, no tengo la vida encaminada y bueno, no me importa porque sé que iré sacando lo que quiero hacer y iré probando cosas y si me salen mal, pues mira, haré otro que me salga bien y si yo haré cuatro que me salen mal y uno que me sale bien, entonces, no sé, es como, no saber lo que va a pasar da miedo, pero también, dicho de forma basta, te pone cachondo, porque dices, joder, a ver en dos años porque yo me miro ahora hace tres años y digo, es que no me jodas, tío, y hace seis meses que abrí una empresa y no sabía ni qué tenía que hacer, sabes. Es un poco Homer Simpson, en plan de, tío, mi vida no es la más aconsejable, pero todos los putos días tengo un trabajo nuevo, entre comillas.